como estamos amigos bienvenidos nuevamente a tu canal capitán se emite en esta ocasión borraremos la luz de servicio de un acura tsx año 2010 para el cual ocuparemos estos controles del timón entonces que lo haremos pues presionaremos estos estos botones hasta llegar al a este menú permítanme y llegamos allí porque al llegar ahí pues mantenemos sostenido este botón muy fácil suscríbete este canal comparte este vídeo y esperamos tu like lo presionamos lo tenemos otros lo tenemos presionado por unos segundos hoy perdón y vemos que al tenerlo presionado pues nos da ya la opción de hacerle reset yo lo me salí sin querer pues haremos nuevamente ahí está nos movemos hacia arriba con esta flecha y vemos que la vida útil del aceite era del 30% le hacemos reset y ahora vemos que la vida útil del aceite del 100% lo apagamos para que ustedes puedan corroborar que si se borró encendemos nuevamente el vehículo y vamos a proceder a checar ahí está a mí también me pasé bien ahí está ustedes pueden ver que la vida útil del aceite del 100% espero les haya servido este vídeo pero su dedito arriba suscríbanse y compartan nos vemos a la que sigue